hoy te enseño este press inclinado de pecho en multipower primero colocamos el banco debajo de la máquina con una inclinación de unos 45 grados y nos lo ponemos a la medida que cuando baje la barra nos quede debajo de las clavículas y el ancho que tenemos que agarrar la barra es que en la parte más baja del movimiento el brazo con el codo tiene que formar un ángulo de 90 grados sacamos la barra de la máquina y bajamos la barra de forma perpendicular al suelo hasta que lleguemos a la altura horizontal del cuerpo aquí bajamos un poquito más y empezamos a subir cuando subamos no tenemos que extender el codo totalmente siempre con una ligera flexión así el pectoral siempre tiene tensión y no descansa hacemos todas las repeticiones dando mayor importancia en la fase excéntrica que es la bajada siempre más lenta y controlada que la subida y cuando tengamos hechas todas las repeticiones volvemos a colgar la barra la barra y y c